Salud con el néctar del olvido Yo lo voy a tomar para olvidarme de ese hombre Voy a olvidarlo para siempre porque he destruido a mi hogar Voy a olvidarlo para siempre porque he jugado con mi amor Este huevo de todo voy a tomar para no sufrir a ese hombre Voy a olvidarlo para siempre Porque ha causado sufrimiento Voy a olvidarlo para siempre Porque ha arruinado a mi hogar Voy a olvidarlo a ese hombre porque ha causado sufrimiento Voy a olvidarlo para siempre porque ha arruinado a mi hogar Voy a olvidarlo a ese hombre porque ha causado sufrimiento Voy a olvidarlo para siempre porque ha arruinado a mi hogar Voy a olvidarlo a ese hombre porque ha arruinado a mi hogar Voy a olvidarlo a ese hombre porque ha arruinado a mi hogar Voy a olvidarlo a ese hombre porque ha arruinado a mi hogar